Amores que matan Historia escrita por Zorek Yaolt Yo lo amaba Y no iba a permitir que me dejara Tantos años vivía a su lado como su amiga esperando el momento que él me eligiera Ya estaba cansada de esperarlo Pero él se estaba enamorando de esa chica que llegó a nuestro pueblo Y no podía permitirlo Mi abuela ya fallecida muchas veces me lo dijo Que si hacía este tipo de magia podría ocasionar gran daño Pero pudo más mi obsesión Conseguí tierra de muerto para iniciar mi ritual Por siete días trabajé con demonios poderosos Que casi me llegaron a consumir Pero siendo bruja de nacimiento Y la codicia que invadía mi ser Me hizo más fuerte Al terminar mi trabajo le di de beber a mi amado la poción que preparé Empezaba a dar efecto Él me buscaba No dormía de pensar en mí Así lo quería tener solo para mí Al transcurrir los días fui viendo otros cambios en él La piel se le fue poniendo amarillenta Y sus ojos ahumados ya que no dormía Hasta que una noche él murió Y murió por mi culpa Al séptimo día de su muerte Eran las doce de la noche Y tocaron a mi puerta con gran fuerza Era mi amado Me gritaba maldita Estoy condenado a estar muerto Y ser tu esclavo No puedo irme de este mundo No puedo estar sin ti Todas las noches me sigue Ya me cambié de lugar muchas veces Y siempre me encuentro Una vez que se hace un pacto de amor Y lo hace tu esclavo Nada ni nadie lo puede romper Yo estoy condenada a vivir arrastrando esta maldición Y él a seguirme hasta el día de mi muerte